El 1 de junio llegará el parche de 3.3 y el lanzamiento de la liga flashback. Como ya sabréis han producido bastantes cambios en muchas habilidades, lo cual seguramente favorecerá la aparición de nuevas builds o bien reaparecerán algunas builds antiguas. Lógicamente el objetivo de los desarrolladores es darle variedad a distintos estilos de juego. Y en este vídeo os voy a dar 10 sugerencias de builds, la mayoría de ellas son de la 3.2, aunque seguramente habrá un amplio espectro de unas 30-40 builds viables para empezar la liga. Y como siempre os digo, no se trata tanto de builds, simplemente son algunas sugerencias que podéis seguir. Como siempre, tenéis los enlaces de las guías en la descripción del vídeo. 1. Trampero Saboter Las trampas, sin duda alguna, son la estrella de este parche por todos los cambios que ha habido para potenciarlas, así como las nuevas gemas que han salido. Además, parece que serán la habilidad ideal para hacer las incursiones en las que podemos ir matando a los enemigos a la vez que nos vamos moviendo y así ir avanzando. A priori la elección de una trampa u otra puede antojarse un poco difícil, sobre todo porque no las hemos probado, aunque a mí particularmente la que más me ha llamado la atención son la Fling Thrower Trap y la Lining Spire Trap. La gran duda es ver cómo se comportarán estas trampas, ya que recordad que en el parche 3.2 las nuevas habilidades Tectonic Slant y Shield Spectral Throw resultaron ser dos habilidades bastante flojas. Afortunadamente, con tantas trampas que hay disponibles y tantas gemas de support nubas, muy probablemente si una trampa no vaya bien del todo o no nos convenza, la podemos sustituir por otra. Otra dificultad que encontraréis los nuevos jugadores es que ahora mismo no hay ninguna build para ir siguiendo en la cual os vaya diciendo con las nuevas trampas lo que tenéis que ir haciendo. Sin embargo, si os hacéis un personaje que sea Shadow Saboter y teniendo en cuenta que los cambios que ha habido en los nodos dan las habilidades de tal forma que están ahora mucho más cerca en la zona del Shadow, pues seguramente podréis ir haciendo el personaje sobre la marcha seleccionando todos esos nodos de trampas y seguramente os irá bien si usáis las gemas de support de Trap and Mine Damage, la Multiple Trap, y luego en función del tipo de trampa que elijáis, quizá puedan ir bien las nuevas gemas de support de Charged Trash para ganar cargas de poder y Frenzy, o si escogéis una de las trampas sin cooldown, pues podéis usar la Cluster Trash, por ejemplo, o distintas nodos en función de cómo se van comportando. Para incrementar el daño seguramente también funcionarán bien Control Destruction o Elemental Focus en la mayoría de las trampas, es cuestión de ir viéndolo. Sin embargo, si sois jugadores experimentados en Path of Exile, pues las builds de trampas estoy seguro que os van a ser totalmente tenidas, ya que tenéis todo un mundo por explorar con ellas, podéis explorar muchas cosas, y habrá bastantes opciones diferentes, por lo que os divertiréis armando el personaje. Si por el contrario, os digo, os sentís un poco perdidos con las trampas, quizá lo mejor sea empezar con cualquier otra build de starter y luego más adelante empezar un segundo personaje con una build de trampas siguiendo alguna guía que se publique. Si no obstante, sois nuevos y queréis seguir alguna guía de las que ya existen y empezar con un personaje desde cero en la liga, pues os dejo una guía de un personaje que usa trampas de los tres elementos y que tiene a priori un equipo que no parece difícil de conseguir para que tengáis una referencia. 2. Slayer Ground Slam En casi todos los vídeos de recomendaciones de builds hay una build de starter muy aburrida, querida por unos y odiada por otros, pero muy eficaz y bastante robusta. Esa build es la Slayer de Sander. Sin embargo, pues en esta ocasión he decidido salirme un poco del guión y os voy a recomendar que esta misma build con unos pocos cambios la hagáis con Ground Slam. Los cambios que le han hecho al Ground Slam unido al hecho de que ahora la podemos utilizar con hachas creo que le puede dar un poco de variedad a la build. Como arma podéis usar las Wins of Entropy tal y como aparece en la build que os voy a dejar, aunque también podríais utilizar la Hezmana o cualquier otra cosa que os ocurra. Por otra parte, mientras subís el personaje tened en cuenta que el Ground Slam se comporta igual que el Sander, solo atacas con la mano principal, con lo cual podéis utilizar un offhand en la secundaria. Prácticamente podéis subir el personaje desde el principio utilizando el Ground Slam, pero tened en cuenta que en el acto 5, tras matar a Innocence, tenéis que conseguir la joya Rapid Expansion y conseguir otra más, momento a partir del cual el comportamiento del Ground Slam empezará a despuntar. Y si no os convence la idea del Ground Slam, pues bueno, siempre tenéis la opción de levelear el personaje con la build de Sander de toda la vida y si luego no os gusta, pues hacerla entera de Sander y hacerlo como siempre se ha hecho. De todas formas, si os interesa un marauder de maza para hacer stun, también os dejo una pequeña guía, aunque no es un personaje del todo popular, por si acaso os han entrado ganas de ir directamente a Ground Slam. 3. Poets Pen Volatile Dead Bien, es hora de pasar a builds que ya están completamente contrastadas y probadas a fondo. Las builds de Volatile Dead se hicieron muy populares en la 3.1 en la Liga de Abyss y en la versión 3.2 del juego mantuvieron todo su potencial y de hecho fue una de las primeras builds con las que cayó el Uber Elder. En la 3.3 las Poets Pen siguen sin estar nerfeadas, lo cual permitirá que las builds de Volatile Dead puedan seguir estando entre las 3 o 4 builds más poderosas del juego a la hora de hacerse en esta liga. La parte negativa es que la build depende por completo de conseguir las dos copias de las Poets Pen, una en cada mano, por lo que lo más recomendable es empezar quizá la liga con otro personaje, conseguir currents y comprar las varitas y a continuación empezar un personaje con las varitas y el resto del equipo. Hay que tener en cuenta que las varitas suelen tener un precio de intermedio, suelen estar en torno a un Exalted y la vila entera se puede armar relativamente barata. Sin embargo, si queremos con este personaje ir a mapas de Tier 16, seguramente necesitaremos un objeto que nos ayudará en nuestra supervivencia y se trata del frasco Surface Last Breath. Este frasco el problema que tiene es que es exclusivo de la Liga Perandus y por desgracia en la Liga Incursión no va a estar disponible. Por lo que únicamente lo podremos conseguir con algunas cartas y seguramente su precio será prohibitivo. Y si no me falla la memoria, este frasco en la Liga Bestiary llegó a estar por encima de los 20 Exalted. La versión que os dejo es la misma que propuse en la Liga Flashback, que os indica distintas opciones de equipo y dentro de lo que cabe tiene un coste bastante razonable y no utiliza este frasco. 4. Elementalist Fireball. Bueno, quería traeros también otra build starter diferente y se me ocurrió, viendo los cambios que le han hecho a la gema de Fireball, que la build que utilicé en la primera temporada del Camino del Exilado podría servir para este propósito. Especialmente cuando se trata de una build que mucha gente la probó cuando me la hice. La build original de Mazzle ya es bastante antigua, es de octubre de 2016, con lo cual hay que adaptarla. ¿Cómo se puede adaptar fácilmente? Pues yo creo que manteniendo la clase extendida Elementalist, con los nodos Leech of the Primordial, Pendulum o Destruction, Mastermind of Discord, utilizando pues un doble heraldo o quizá triple, y dejando los dos últimos nodos de la clase extendida un poco a elección. En cualquier caso, a día de hoy la build no saldría tan a cuenta hacer la Chaos Inovulation, por lo que a ser posible habría que intentar hacerla con vida y utilizando los nodos de Mine Over Matter. En cuanto al equipo, la Clock of Flame sigue siendo bastante asequilio para conseguirla, se puede conseguir 5 Link, bastante barata, así como dos joyas Rolling Flames, que ahora se pueden utilizar dos, antiguamente creo que era una, y la Energy From Within pues ya no sería necesario utilizarla porque vamos a ir de vida. En cuanto a las habilidades, se mantendría el doble golem de fuego y de rayo, y en cuanto al ataque principal, la Fireball pues habría que linkarla con Greeter Multiple Projectiles, Controles Destruction, Fire Penetration, Increased Critical Damage, y si tuviéramos un Shilling, quizá un Pierce. Lo digo porque si vais a los vídeos del Camino del Exiliado, a lo mejor no siempre es evidente encontrar pues la combinación de gemas exacta, porque no siempre las mostraba. La build funciona bastante bien, hasta mapas tier 10 o tier 11, que fue lo que probé en su día, pero para progresar más allá pues se os puede hacer un poco cuesta arriba, aunque ahora con el extra de daño puede ser un poco más fácil. También podéis completar el daño con una Firestorm, si lo necesitáis, que le han subido el daño, mientras leveleamos. Igualmente, os dejo la guía original de Macyl, y os dejo también un árbol de habilidades un poco actualizado en la descripción del vídeo. 5. Hierophant Totens de Freezing Pulse. Nuevamente aquí vamos a realizar una fusión entre una recomendación clásica que suelo hacer en estos vídeos, y la innovación de turno que se me acaba de ocurrir. Y en este caso, es que mi recomendación es que en vez de haceros el clásico tragabolas de 4 totens de Frostball, o quizá la variante de los 4 totens de Glacial Cascade, pues cambiéis y probéis con Freezing Pulse. Con los nuevos cambios que le han introducido la habilidad, pues el propósito es que se equiparen un poco las prestaciones y el daño de estas 3 habilidades. Si en el vídeo de Flashback comenté que el Frostball tiene un Clear Speed alto, pero quizá sufre un poco contra jefes, y que en cambio el de Glacial Cascade le pasa un poco contrario, que va muy bien contra jefes, pero tiene un poco de Clear Speed un poco más bajo, pues quizá yo tengo la sensación que el Freezing Pulse quizá encontréis el equilibrio entre las dos habilidades. En cualquier caso, pues es bastante fácil armársela. Estas builds son baratas, son builds startes, con cualquiera de las 3 habilidades que uséis, y bueno, pues en el caso de que utilicéis el Freezing Pulse, pues se puede adaptar muy fácilmente cambiando una gema por otra y poco más. Tened en cuenta que también, bueno, pues la de Glacial Cascade sí que es una build que tiene una mayor proyección más allá de Mapartir 11, y que incluso puede llegar para servir a llegar al Shaper, al Elder, y creo que incluso hay gente que mató al Uber Elder con ella. 6. Juggernaut de Righteous Fire. El Juggernaut ha sido la clase ascendida que ha dominado durante toda la liga bestiary, siendo la build de Righteous Fire una de las más sólidas y más jugadas, y posiblemente entre esas 3 más poderosas que hay en el juego. Esta build puede hacerse todo el contenido del juego, y fue la primera build que mató al Uber Elder en la liga bestiary modalidad hardcore. Además, puede ser muy buena build para la mecánica de la liga incursion, en la que tendremos que matar enemigos rápidamente a nuestro paso. El Righteous Fire lo podéis usar mientras subís a vuestro personaje, siempre y cuando seáis capaces de mantener la degeneración de vida con la Purity of Fire, y un Rise of the Fenix. Si no tenéis esos objetos, podéis subir al personaje con otra habilidad, y llegado el momento, os podéis cambiar el Righteous Fire, el cual, pues con un simple 4-link podéis ir arrasando fácilmente a los monstruos. Además, ahora con la versión de Val, Righteous Fire, le va a dar un bonus adicional de daño que creo que va a ser bastante interesante. Lo que sí es cierto, es que los objetos de esta build en la liga pasada llegaron a alcanzar precios bastante elevados, como el Camos Way o la Camos Heard, con lo cual tenedlo en cuenta si os decidís haceros este personaje. No obstante, la ventaja de este personaje es que, ya os digo, podéis empezar con un equipo más o menos barato, e irlo equipando poco a poco hasta conseguir las piezas de equipo más caras. En cualquier caso, os dejo dos guías, la primera de ellas es con equipo barato, aunque luego el propio autor de la guía, de repente, te ofrece un servicio para gastarte un Mirror of Calandra y conseguirte uno de los mejores cascos para esta build en la liga estándar. La segunda guía está más orientada a ser utilizada en endgame, y habla bastante acerca de la elección del equipo y distintas opciones. Ambas guías me parece que dan explicaciones bastante interesantes acerca del desarrollo del personaje, por lo que creo que son de lectura obligatoria si queréis haceros esta build. 7. Blade Flurry En casi todos los vídeos de ligas anteriores siempre os he dicho que la Blade Flurry es una build viable, que funciona muy bien, etcétera, etcétera, que, bueno, aunque a lo mejor no la mostraba, siempre la citaba. Y ya en la liga pasada os mostré una build que utilizaba Jaggernaut y que estaba, sobre todo, orientada a hacerse el laberinto. La build de Jaggernaut, lógicamente, es bastante buena, y con los cambios en la clase ascendida se hizo ciertamente popular en el juego en la liga pasada. Esta build también ha sido bastante popular dentro de la comunidad española, gracias a dos streamers, X-Tai y Anubis, por lo que os dejo las guías que ambos han hecho en español y que utilizan distintos personajes. Ambas son dos builds que tienen una cantidad de DPS enorme, con mucha supervivencia para el personaje, con mucha capacidad para limpiar mapas, y también pueden matar con mucha facilidad los jefes de mapas tier 16 en adelante. La opción de X-Tai, pues, emplea las seis espadas Aansmite, una joya de pacifismo, por lo que siempre estaremos con cero cargas de Frenzy, pero nos beneficiaremos del bonus de Akurashi, del multiplicador de críticos, por tener siempre el número máximo de cargas posibles para nuestro personaje, que es cero. Además, el personaje se permite el lujo de llevar un Avisus para hacer más daño, ya que el Jaggernaut soporta el daño que recibiremos gracias a las cargas de Endurance, y así puede mitigar el extra de daño recibido. Por otra parte, gracias al nodo Undeniable del Jaggernaut, podemos compensar con esta clase ascendida la ausencia de cargas de Frenzy, una velocidad de ataque más elevada según nuestra Akurashi. La opción del Inquisitor de Anubis también es una build que funciona bastante bien, que tiene bastante daño, y que puede hacerse todo el contenido en game del juego, aunque sí que es cierto que matar al Uber Elder con esta build no estaría del todo fácil. Esta versión se basa en los beneficios que nos da el Consecrate Ground, procedente de un Surfur Frash, gracias a la clase ascendida del Inquisitor, y que nos permitirá aguantar bastante contra los jefes, además de subirnos el daño de una forma exagerada. Este personaje también nos digo que no es fácil del todo equipar, ya que dependeremos de encontrar un par de Hand of Wisdom, aunque en esta liga creo que va a ser un poco más sencillo de encontrarlas, ya que en los mapas de Zana a nivel 8 vendrán con dos bridge en lugar de una, que era lo que pasaba en la liga anterior, y debéis tener eso en cuenta, aunque podemos ir igualmente elevando el personaje desde el momento en que nos dan la habilidad mientras usamos objetos amarillos y unas buenas dagas. Un aspecto a tener en cuenta es que esta versión de Anubis, el personaje tiene Chaos Inoculation, por lo que si eres un jugador novato y no sabes cómo funciona el Chaos Inoculation, debes tener cuidado ya que estas builds de Chaos Inoculation normalmente se empiezan con vida, y al llegar a niveles altos, cuando ya se consigue un buen equipo, es cuando se refundan los nodos de pasivas de vida, y se sustituyen por los de Energy Shield. Normalmente al llegar a mapas, nivel 70, 75 aproximadamente. 8. Blast Rain de Dai En todas las ligas siempre hay alguien que me pregunta por una build de arco, y siempre recomiendo la célebre Tornado Shot Barrage, y la verdad es que esa combinación, que sigue siendo buenísima y sigue siendo muy eficaz, comienza ya a cansar bastante, porque parece que no existe ninguna otra build de arco viable. Y aún así, pues la build de arco, de todas formas, de Tornado Shot, no es nada fácil para los nuevos jugadores, debido a la poca supervivencia del personaje, y todas las mecánicas de armarlo que lleve implícito. Si realmente queréis haceros una build de Tornado Shot, podéis encontrarla en Google, y encontraréis fácilmente 20 builds diferentes, con variaciones de equipo, de precios, de clases ascendidas, con Magifine, sin Magifine, etc. Así que hoy voy a hablar de una de las alternativas de arco, que es Blast Rain. Esta habilidad, a partir de la 3.3, lo que hará es convertir el 100% de daño físico en fuego, en vez del 50%, y además permitirá penetrar entre un 15 y un 25% la resistencia del fuego, lo cual le va a incrementar muchísimo el daño efectivo. De hecho, algunas builds de Blast Rain, que no son del todo muy conocidas, utilizan precisamente el amuleto de Cho'of para ganar ese efecto de conversión de daño, gracias al Avatar of Fire que nos da y a que penetra las resistencias. Por lo que ahora ese efecto ya lo tendremos de forma prácticamente gratuita en nuestra habilidad. Por lo demás, es una gema que recibiremos a nivel 28, por lo que a partir del acto 3 podemos ir subiendo de nivel y irnos equipando al personaje. Os voy a compartir un par de builds, que son bastante similares a las que os he dicho, y se pueden empezar con un equipo más o menos equinómico, con un arco como el Sin Sol, la Belleau de Beast y el Devoto. Aunque finalmente, si luego queremos progresar a nuestro personaje hasta mapas del final del Aldas, pues ya tendremos que equiparnos con un equipo más caro, K-1 Hearth, y seguramente un equipo que tenga probabilidad de crítico, con los anillos y seguramente también los guantes de Achiri. 9. Dark Pact Totens Si vuestro objetivo es llegar al final del Aldas con un personaje que no sea excesivamente caro, la build de Dark Pact Totens es muy buena elección. Antiguamente este personaje se hacía con una acción, pero desde la 3.2 en la que mejoraron el Hierophant, casi todas las guías ahora lo orientan precisamente a la clase ascendida Hierophant. Los inconvenientes de este personaje es que no es tan rápido limpiando mapas con respecto a otras builds, porque depende de que los Totens se armen y empiecen a funcionar. Pero aún así el daño que hacen es impresionante y tienen una limpieza aceptable y muchísimo daño contra jefes. Existen también dos variaciones de builds, la primera de ellas es con una Soul Mantle, la joya Self-Fragilation y emplea dos anillos que cazaron, de tal forma que el personaje es prácticamente inmune a maldiciones. Uno de los problemas que se enfrenta a este personaje es tener que estar invocando Totens en exceso para así irse poniendo maleficios y así tener nuestra de daño. Sin embargo, en la Liga Incursion estará disponible un objeto único que le viene bastante bien a este personaje y es el cinturón único Coward Chain, que nos dará un extra de daño, nos pondrá ya de por sí una Vulnerability a nivel 10 de forma gratuita y mientras la tengamos los enemigos serán menos afortunados a la hora de dañarnos. Quizá la versión mejorada de este cinturón no sea tan buena idea, pues a pesar de que podemos beneficiarnos de los efectos de Loan Life, como ponernos un Pain Attunement y subir un 40% de nuestro daño, las maldiciones tendrán un efecto incrementado de un 50% sobre nosotros, anulando de esta forma el efecto de uno de los dos anillos que cazaron. La otra versión que os paso no utiliza Soul Mantle, no utiliza que cazaron y a priori parece que tiene un equipo de más supervivencia debido a que puede llevar más vida y mana con respecto a los objetos únicos porque realmente los que cazaron dan muy pocas estadísticas. Hace un poco menos de daño aparentemente, pero la verdad es que de por sí ya la habilidad es bastante autosuficiente, y puede permitirse el lujo de equiparse con objetos que son más caros y más del endgame. 10. Onigorossi Molden Strike Y nuevamente aquí volvemos a encontrarnos una build de Jaggernaut, en esta ocasión con la famosa espada Onigorossi. Hay mucha gente que me pregunta si merece la pena realmente farmear esta espada al principio de cada liga, y yo debo deciros que mi opinión personal es que sale más a cuenta ir subiendo el personaje, llegar a mapas los primeros días de la liga, conseguir currency vendiendo objetos, y de esa forma cuando ya tengas suficiente dinero te compras la espada. No obstante, si queréis farmearla, sois libres de hacerlo, hay gente que lo hace por logro personal, pero tened en cuenta que hay jugadores que se pasan más de 10 horas haciendo runs de Toiland Estran, y que en ese periodo de tiempo, sinceramente, os da tiempo de subir un personaje entero. Una vez que tengáis la espada, el personaje incrementará notablemente su daño de Molten Strike, que ya de por sí es muy alto, y este es un personaje que está pensado especialmente para reventar jefes. Sí que es cierto que le cuesta un poco más limpiar mapas, pero no obstante, desde que se lanzó en el juego La Ancestral Cable, este aspecto del personaje mejoró muchísimo, y ahora sí que abarcas muchas más áreas, aunque a veces dependes un poco de la velocidad a la que las bolas llegan a impactar a los monstruos. Otro objeto bastante importante de conseguir es el amuleto de Choff, ya que os incrementará notablemente el DPS de la build, especialmente contra los jefes. Por otra parte, si os decidís levelear este personaje desde cero con Molten Strike, tened en cuenta que hasta el acto 5, con la joya Wildfire, que se consigue en la misión, el personaje se le hace un poco difícil subir, porque la habilidad no tiene aún el área máxima, por lo que quizá, si lo veis un poco difícil, podáis plantearos subir con Xander, y llegado al acto 5, pues cambiar de habilidad. Y eso es todo, pensad también que hay muchas más opciones que estarán disponibles durante esta liga, y que no he comentado. Blade Vortex, por ejemplo, con la nueva versión Baal, la Flame Blast con Ignite, las nuevas versiones de Incinerate, de Arc, de Power Siphon, de Elemental Heat, el Ice Crash con Multistrike, las nuevas cargas de Infernal Blue, etc. Existen multitud de builds que estarán disponibles para probar en esta 3.3, que le darán mucha diversión al juego, y que tarde o temprano saldrán guías, y podréis jugar con ellas. Eso es todo, y nos vemos en la Liga Incursion. Hasta luego.